Música 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 Hola gente como esta bienvenida a mi canal soy Ivan Y hoy continuamos con CrashCash09 Veamos quien esta ahora Ay yo crea que este Crashbebe Ayer estaba Crashbebe Bueno tenemos para elegir dos Este Dice que no tenemos al personaje Pero 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 Lo compramos Ahora lo tenemos Y compramos su Modo de De la prehistoria Ahora vamos a darle a la carrera online Ayer recibí un comentario Diciendo que no digan Muchas malas palabras que puede ser Que niños nos vean Entonces dije bueno Hoy Nos tratemos de no estimar las palabras Y Va a ser difícil porque a veces me hace enojar el juego Y Para los que son nuevos en el canal Le explico que Yo siempre juego Trato Trato de quedar en el podio En tres partidas Cosa que es difícil Por eso Que hijo de De su mamá que trabaje En el bulevar No insulte eh No insulte El sistema reproductor femenino Toma Por si viene uno por ahí Tenemos el super turbo Dije que intento ganar en tres caseras O dije que intento quedar en el podio en tres caseras Porque yo intento Uy vamos Por favor que alguien tire el celojito ahora Uy no Podría haberlo puesto después aparte A ver como lo hacemos Uno Dos Ahí debimos haber Ahí no debió haber dado turbo No se porque no nos dio Vamos Nos vamos Acá se nos va Acá se nos va Es que la hice muy mal Porque yo esa curva La hago siempre con un personaje Eh Avanzado Ese personaje intermedio Digamos No No de rap igual que el otro Acá decime que Nos enganchamos perfecto Vamos Nos vamos Lo malo es que el que esta primero Se fue a la bossa Tiene el super turbo Y parece que no se la acabo nunca Uy Uy Ay Esa curva No abrimos mucho Uy No nos dio Vamos Ahora si nos salió Ahora si nos salió Muy buena esta Muy buena esta trampa Ahí está Conservamos el curvo Saltamos para que dure más Y Uno más Vamos Lo conservamos No se nos fue en pleno salto El primero El primero No me quiero fijar en el mapa donde esta Porque Ahí esta Ay Pensé que era el primero No era el primero ese Uf Muy buena esa TNT No 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 sacamos turbo en la ultima Como vamos Quiero ver que tan lejos esta el otro Uy mierda Uy lo tengo atras No Vos no te me habías caído Toma puto Te pasamos nada Por favor concentración Concentración Vamos Lanzamos esto para que dure más Hay podio gente Podio Primer casera podio Vamos Uf El primero se fue a la bosta gente Aunque se desconectaron todo de la partida Pero El primero se fue No se porque No creo que Se me desconecto a mi la partida No a ellos En la ultima ronda Que lastima Porque si se le desconectaba A ellos Osea se le desconectaba la partida En la segunda vuelta Lo alcanzábamos al primero Pero se desconecto justo al final Pero bueno igual completamos podio Igual íbamos a sacar podio Igual íbamos a quedar segundo Así que no me preocupa Así que vale 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 Esta Esta partida cuenta Tenemos el festejito Cuando se desconecta No sale el nombre de los jugadores Que ahí también Ah no no se desconectó Perdón Tenemos gente casera No se si lo dije Pero siempre jugamos Una con dos Eh digo tres caseras Con un personaje Y dos con otro Y el otro personaje Se van a sorprender Aunque Ya lo vimos en la intro De la nueva temporada Pero Esta muy bueno Y es de los personajes Que me gustan De paso cambiamos Uy No hice el turbo máximo Es muy bueno Que nos haya tocado eso Mierda No Acá nos pasan Menos mal Ese misil No fue para mi Bueno Acá es Con tranquilidad Con tranquilidad Bien Y ahora si turbo Uno Dos No Sabía que me iba a cazar Sin decir malas palabras Sin decir malas palabras Sin decir malas palabras Salen Uff Soy el único argentino Que no va a decir Una mala palabra Cuando se enoja La No se que decir ahí Octavo gente Octavo Vamos 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 Acá si no se inter... Nooo Ahí si no se interponía nadie No íbamos gente Pero Me choque con la pared Y se nos fue todo el turbo Tranquilidad 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 Y que su hijo es de su mamá No me... Claro Y a mi no me toca eso nunca Podemos quedar en el podio Yo creo que si Yo creo que todavía Podemos quedar en el podio Si, si, si Todavía podemos quedar en el podio Tenemos... Estamos séptimo Y nos van a tocar puras Bombitas de esas De las buenas Veamos si lo puedo atropellar No llego a atropellar No Ahora tiren Ahora tiren Ahora tiren No, no te atoré ahí Ay mierda Le hice re mal ahí Bueno estamos A dos posiciones del top A dos posiciones del top Uff Pense que habíamos bugeado el Budaga Por el Uca Uca Va que no sé Como llamarlo al de este Vamos Cuarto Y el tercero está ahí nomas Si hago esta bien sin chocarme Uno Dos Tres Ahora tengo que chocar Vamos Ahí me iba, ahí me iba Me... me... Me reventaron de atrás Ahí conservamos el turbo Estamos ahí nomás del podio Y se dan entre esto No, mierda Estamos todo pegadito por el tercer puesto Está peleada la cosa por el tercer puesto Hijo de su mamá Toma puto Ay, dijo una mala palabra Toma, chico de sexualidad extraña hubiera debido haber dicho Ah, el tercero se nos fue a la mierda Toma voz Ay, volví a decir una mala palabra El tercero se nos fue a la cajita Ahí está Vamos Esto no nos va a afectar Mierda, tenemos Treinta segundos para pasar Al tercero No, vamos Creo que activaron Sí Activaron justo el reloj Y se cayó el tercero Ven en el transporte No te choqueas No te choqueas Es malo, pasamos al segundo Estamos todos pegados Estamos todos pegados Segundo Fuera Vamos, vamos No, era hacia atrás Era hacia atrás Vamos Segundo, gente Segundo No decir malas palabras Me está ayudando bastante Increíble que desde el octavo lugar Al primero Y así Bien ahí, gente Bien ahí, bien ahí Sigamos así Menos mal El que activó El reloj Por Dios Qué genio Sos un genio El que haya activado el reloj Pero nosotros lo teníamos En la burjita azul Y uno tiró el reloj Que ralentiza el tiempo Y justo El tercero estaba en pleno salto Y lo agarró Después el segundo Como que lo agarró En el turbo Y lo dejó sin turbo Y nosotros venimos con el turbo Y lo pasamos Y quedamos segundos Y el que estuvo primero Agarró todo El agarró Y usted viene al turbo Entonces no No le cuesta atrás Bueno, gente Más bien decirle De que Estábamos estrenando Kart En las partidas anteriores Decí que cambié El personaje Porque lo dejé invicto Al otro Quedamos dos veces En el podio De las dos veces Que jugamos Y ahora vamos a jugar Con este personaje Dinosaurio Que le pusieron Recién En esta temporada Y el kart Que le dieron Solo al 5% De los Que quedaron en el podio En la temporada pasada La refuelta Atajo ese No mal Le tocó Solo uno Acá lo pasamos Por favor Que no me disparen Vamos Concentración Concentración Que vamos primerito Bien ahí Bien ahí El atajo De ahí arriba Que le den Este atajo Se lo agarra Con lo Ay No agarré No importa No importa El atajo Que está ahí arriba Esto me preocupaba Que tiren eso Uno Uno Dos Tres No Tuve que saltar ahí Porque si no me Uff Lo tenemos cerca Al otro Ahí la hice muy mal Siempre que doy la última vuelta Empiezo a manquearla De una manera increíble Ojalá eso me agarre Después de Agarré el atajo No la hice muy mal Acá nos pasan Uno Dos Uff Muy buena esa trampa Ahí Vamos Primer puesto Primer puesto Gente Estamos Estamos Hechos Una bestia Mira cuánto Le sacamos Cuántos segundos Van Van casi 10 segundos Y no No alcanza Le sacamos 10 segundos Al segundo No Estamos Hechos Una máquina Primera vez que traigo a este personaje en el canal Y primera victoria Estamos hecho Una máquina No nos para nadie Las tres carreras que jugamos Las tres veces en el podio Le voy a cambiar el diseño al personaje Es que si vieron que le estuve dando Esa es la última que termino Casi termino el pase de temporada De esta temporada Y me di cuenta Que el 5 O sea Ahora hay un premio Que es para lo que quede en el 5% De los mejores posicionados Y está el CAD laureado Que es con el que jugamos nosotros Pero no nos dan un nuevo auto Nos dan un nuevo diseño Y el diseño Es el que tengo puesto en mi auto Así que O sea Significa que no tengo que quede entre el 5% Porque ya tengo el diseño O por qué me lo dieron Eso no entiendo bien Capaz ahora hay más Me van a dar Los otros diseños que vayan saliendo Por haber quedado entre el 5% De los mejores Uy En esta pisa Tengo dos problemas Donde me puedo caer Dos Tengo dos Problemas no Dos situaciones peligrosas Para caerme Que no controlo bien todavía Está matando Como nos tratamos Tratando de no decir malas palabras Cuando me azotan ¿Vale? Cuando me revientan Con estas cositas ¿Vamos? Menos mal No sé que tiraron ahí Pero nos vamos Nos vamos Creo que tiraron el reloj Que se alentiza el tiempo Lo malo es que Si estás primero en esta pista Te revientan Ahora Uno Dos Casi nos vamos en la pista Vamos 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 Ah Esto es lo malo Que perdí el turbo Porque esta pista Esta parte nunca la hago con el Budaga Así que no la tengo bien entrenada No importa No importa Lo importante es que no nos caímos Toma Para el que me siga Se la comió creo Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Este me la va a dejar Se la sabe Se lo sabe No le salió No le salió Vamos Me salió Uno Dos Tres Agasar la cajita Uno Dos Tres No Otra vez no agasar la cajita Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Y eso me agasar en plena curva Cagué Todavía no me da Todavía no me da Todavía no me da Ahora sí Ahora sí Que me agasar acá Dale Agasarme acá Bien Que era mejor Que me agasar ahí No acá Que hijo de su madre No llega el loco Se va a volver a caer Cómo que llegó Si estaba el reloj activado Para eso yo saltaba por ahí también No Ay me choqué Es solo una La tire muy mal La debí guardar para el momento este Se cayó No Me puse nervioso Y me caí Maldición Que Toma Uh Qué falso No Le puse el cosito Para que no me haga daño Y me hizo daño igual Qué Oh yo Qué suerte Que tiene El que va primero Por favor Vamos Esa parte es complicada Se nos fue Pero mantenemos La segunda posición Que es lo importante Estamos en el podio Me sale Como que esto No me agarra Vamos Tiraron dos Porque lo sigo Escuchando Oh Maldición No pude Iba muy rápido Vamos Uno Dos Tiraron otro Porque me desespera Escucharlo Trata de ver el mapa Y no Ah Ya me Resuperó El Segundo Y lo Resuperamos El tercero Al menos Ahí vamos Se lo va a comer Decime que sí Vamos Esto nos va a proteger Ya está Segunda posición Clavada A no ser A no ser Que el R Maldición No 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 Segunda posición Nada mal Nada mal Nada mal Bien 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 Estamos quedando el podio En las cuatro Calleras De las cinco Me falta una Maíz Y quedamos en el podio Me voy feliz Y contento Espero que lleguente El montón Me gusta Porque es increíble Como mejoramos Que un juego Es así ¿No? Si lo juegas Todos los días Aunque le dedique Dos horas Una hora Por día Pasa esto Mejora Y Y lo que nos está pasando ahora En el podio a cada rato estamos Y ganamos una carrera sacándole 10 segundos de ventaja al segundo Ahí al que estaba primero Cuando se cayó pudimos haberlo superado Pero como soy estúpido Me caí Pero vamos bien, ¿no? No estamos diciendo malas palabras Estamos haciendo un canal políticamente correcto Igual es solo por hoy O sea, el próximo video Sabía enojarme y voy a empezar a decir Lo que tengo que decir Para desestresarme Este circuito tengo que hacerla muy bien Para mantener el turbo azul toda la partida Y me preocupa mucho El Dingo Day ¿Dónde está Dingo Day? El que está primero Tiene el mismo auto que yo Creo que al fin descubrí Cómo mantener el turbo al máximo Creo que nos tengo que saltar Vamos, dame esto Acá me voy a comer algo Acá me van a tirar Vamos, sirve, sirve Ay, mirá, se cayó El primero se cayó Bien, bien, bien Ay, pero ahora aparece sin el reloj Maldición Igual no nos pasó Justo iba a poner esta bombita Justo la iba a poner Uno, dos No pasa nada que acá Recuperamos posición Uno Con el Buda mejor todavía No se me choqué No se me choqué Este va con el turbo azul Este no fue Este va con el turbo azul Le dejé un regalito A los que me siguen Pum Podemos, podemos Todavía quedan el podio Gente, podemos quedan el podio Ay, mirá, yo quería esto Vamos Tenía miedo que me lo tire ahí Porque acá ya nos acercamos Vamos Saga solo la cajita Se la pudo sacar, ¿no? Acá lo pasé No, como me ha hecho caer La hice muy mal Pésimo la hice Bueno, eso no puede servir Vamos La hicimos perfecto ahí Pum Mantenemos el turbo azul Si, la mantenemos No, porque se me fue Si lo hice perfecto Bien, ahí no salte Porque estamos con el turbo máximo Y qué suerte Que no me haya casado eso Vamos Ah, no se me conservó el turbo Ah, no se me conservó el turbo Porque no iba a full manzanita Y justo ahí va a full manzanita Madrita Uno, dos Casi me agarró el turbo azul Bueno, esto me va a venir Me viene de 10 Este agua en el desierto Qué mala suerte Justo Justo ahí me viene Nada Bueno, un misil no está mal Pero estamos manteniendo el podio Y Ay Miralo Acá nos superan Acá nos superan Porque nos bajaron En el turbo Igual, al menos Si nos superan Le puedo tirar un misil El problema es que Si nos supera uno Con el turbo azul Ahí sí ya fuimos Vamos Podio gente Podio Perfecto Perfecto Bien, bien Estuvo difícil esta carrera Ahí estaba el bingo Del que le decía Que tenía el mismo auto que yo Mira Dos cincuenta Agarró el turbo azul Es que es fácil Cuando estás primero Vieron cuando gané Vas primero Entonces no No tenés que No recibís ningún misil Nada Vos solo le metés Con el turbo Y te vas Y te vas Y eso aprovechó El bingo Más en esta pista Que acabo de descubrir Una manera De mantener El turbo azul Antes de saltar En el cosito Del atajo Así que Eso ya te está Atento Para la próxima vez Que jueguen En esa pista Me di cuenta Tarde Pero bueno Ya la aprendí Toda una temporada Y una temporada Después me di cuenta Como hacen Algunos Para mantener El turbo En ese momento Pero bueno Ya está Para la próxima Ya lo sabemos Ya saben Gente Si les gustó El video Dejen su me gusta Si no están suscrito Al canal Suscransión Para más videos Así Y nos vemos Mañana Pasado Mañana Con el siguiente episodio Adiós Adiós Adiós